Bienvenidos a un nuevo resumen de la campaña electoral en redes. Esto es Permiso, me lo robo. ¿Y eso? ¿Vos también lo escuchás? Yo pensé que era solo yo. Sanguinetti estuvo en un acto y así como lo ven, se convirtió en maestro de ceremonia o en director de murga, a todo ritmo. Todos los ballistas, juntos sanguinetti, por el camino que sale el sol, por el camino que sale el sol, por el camino que sale el sol. ¿Qué hace Flo? ¿Estás como Sartori? ¿Sí? Sí, porque él siempre cuenta que de chico andaba en skate por punta gorda. Por eso le vino nostalgia y en una gira parece que encontró uno y quiso probar, pero estaba medio olvidado. Tanto así, que después prefirió hacer lagartijas y salir corriendo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. Estoy listo con la tele. No voy corriendo, no me gusta estar en el auto. Vamos, eh. El precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, se reunió con militantes y seguidores en un bar. Tertullo y Pico compartieron unas pizzas y unas cervezas en la noche. Sí, tengo 24 años. Bueno, yo soy de Alejo, estudio de Economía. Es la más sistemática, el tema del audiovisual. Se creó el Instituto Nacional de Audiovisual. Y mientras Vergara comía pizza, Carolina Cossé se fue a disfrutar de la final a Guada Malvin en el Antel Arena. Además, en el Día del Medio Ambiente salió a limpiar las calles. ¿Otra vez? ¿Sabés qué es eso? Sí, es el jingle de Maneco, un productor de Sandías de Tranqueras que quiere ser alcalde y uno de sus militantes lo ayudó con el jingle. Por ahora, el más pegadizo de la campaña. En esta selección es votar a 123. Vota al Maneco, que él tiene el poder. Vota al Maneco, porque es el mejor. Vota al Maneco, es un trabajador. Vota al Maneco, que eso es lo mejor. Yo tengo confianza en él y todos tenemos que tener confianza. El otro que estuvo por recorrida nocturna en bares fue Edgardo Novik, que estuvo por Colonia Nikolic y lo desafiaron a jugar al Casin. Con la bola roja tenés que pegarla a la otra y la otra tiene que tirar los palitos. Por ejemplo acá, yo tengo que pegarla a la bola roja y la bola roja tiene que tocar esta baranda aquella y tirar el palito. Cuando faltan sillas hay que sentarse a lo indio. Y así lo hizo el precandidato Enrique Antía, que en pleno comité se sentó a mirar un video en el piso lo más cómodo. No inició en el año 2004, como a veces se nos quiere hacer creer, sino que es un proceso que inicia básicamente desde la recuperación de los fracos. Al final... Hasta acá el resumen semanal de la campaña electoral en redes. Seguimos en nuestras redes sociales y en elpaís.com.be Apaga eso, favor, ya está. No, con música. Total manejo, porque es el mejor total manejo.